Y mis queridos en Mexalí Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? Espera, si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Ay, tanto que he luchado por conservar tu cariño Y no lo he logrado, como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos Raúl Eduardo y José Sando Los hijos van en chique Y con mucho cariño para Tito Pumarejo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre me hagan Que vengan mis amigos Que vengan a compartir mis penas Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere yo tampoco debo de quererla Que se busca el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Que sea que su fuerza y la tierna compañía Que tenga detalles y sea humilde y sincera Y el corazón grande como la madre mía Compadre, 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 compadre Y el corazón grande como la madre mía Y el corazón grande como la madre mía Muy bien Y el corazón grande como la madre mía Se lo rompía la pena Y el corazón grande como la madre mía Oiga Pa' que se me tenga en mi vida, si yo en la vez nadie me meto Y así están faltando el respeto, a mí, a mi novia querida El mundo no hay como comprenderlo, lo sé Voy a mentir este concepto personal, en la vida privada no sé racional Yo creo que más nadie se tiene que meter Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor ¿Quién evita que las olas del mar lleguen hasta la orilla? Si esto ha sido una creación natural y nadie la desvía Me proponen a querer arrancar el amor de mi vida El resto no lo conseguirán, llego con tu familia Ay, no hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor No hay derecho, no señor, no hay derecho, por favor Y con mucho cariño para Jesús Carlos, Teo Fernández y Juan de Dios Carlos Ay, no hay derecho, por favor Solo se escuchan los rumores de los que están interviniendo Te dicen que no te convengo porque tengo muchos amores Está bien, soy un hombre casado, lo sé Por eso tu familia no se ha conformado Y como ella sabe que tú estás de este lado Es mejor intentar separarnos, ¿pa' qué? Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor Ni la muerte podrá separar de amor que es tan fe Y el que muera primero tendrá que esperar en el cielo Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, no señor No hay derecho, por favor Ay, no hay derecho, por favor Yo la había querido, yo la había adorado Yo la había querido, yo la había adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que solo era mía y me dejó esperando Que solo era mía y me dejó esperando Y que me quería y me dejó esperando Y que me quería y me dejó esperando Y así dejar a ti con tu manejo Y andar con Loreley Y así dejar a ti con tu nombre, se fue de mi lado Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores y lo sufro solo Me dejó dolores y lo sufro solo Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós Y mis queridos especialistas Eduardo y Armando Lombo Y si estén a acabar con nuestro amor Nada más para causando dolor Y no han podido lograrlo Lastiman y maltratan nuestro amor Todo problema tiene solución Dime Señor, ¿cómo hago? Yo he tratado de mantener viva la esperanza De tener buenas relaciones con tu familia Y al contrario siempre piensan mal de mí Siempre inventan cosas que no he dicho yo Me maltratan, me hacen sentir feliz Aunque sé que nadie es más feliz que yo Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú Como seas de mi vida Solo yo Como escodo en la tuya Y este amor Ya no quede más duda Para que Nos amarga la vida Máñez 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 Coseste Bosete Bosete Querido hermano Música Los que han tratado de impedir este amor Será que ellos no tienen corazón O no se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios Que nos tiene para nosotros dos Un futuro asegurado Dice un dicho que aquel que le van a dar igual Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora se han dedicado a cuidar de ti Los que no tienen oficio por favor Todo el tiempo siempre te hablan mal de mi Será que no tienen otra conversión Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Solo tú Conocés de mi vida Solo yo Conozco de la tuya Este amor La nos queda más duda Para que Nos amargan la vida Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más ya nos sentimos más enamorados Y como pueden cambiar la historia de una persona No obstártida Y como pueden cambiar la ninguna observación Y como pueden cambiar la historia de una persona Ay mi hijo Que ya hace rato lo olvidé Que el descubran diez amores contigo Ay, mi hijo, que ya hace rato lo diré Que tú, venías a morir conmigo Por eso es que yo no me lo contigo, que ya construido el amor de nosotros Te digo, ven y ponte bien conmigo, que yo te lo vivo, por mi ser nosotros Ay, mi hijo, que yo lo vi Y hazlo, que yo lo vi Para mi querido compadre, el hijo, que yo lo vi Ay, mi hijo, que yo lo vi Y hazlo, que yo lo vi Ay, mi hijo, que yo lo vi Y hazlo, que yo lo vi Ay, mi hijo, que yo lo vi Y hazlo, 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 que yo lo vi Ay, mi hijo, que yo lo vi Y hazlo, 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 que yo lo vi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y que... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.